La comuna de Santiago pasará a tener 471 cámaras de seguridad, convirtiéndose así en la red de televigilancia más grande del país. Una medida replicada en diversos municipios para combatir la delincuencia y que incluye también más vigilantes callejeros. ¿Qué pasó? Bájate ahí, bájate ahí. Le salió bonita, de la nada aparecieron, así no me le voy sin la culera. No fue detenido por carabineros, sino que retenido por guardias de seguridad de la Municipalidad de Providencia. Igual como ocurrió en abril con este bicichorro profesional, son los inspectores municipales los que muchas veces llegan primero al lugar de los hechos. El tipo asaltó un vehículo para quitárselo. Situaciones al límite son vividas todos los días en La Pintana y en Cerro Navia por funcionarios de la seguridad municipal. Así, quedó evidenciado en este reportaje de Tele 13 sobre los barrios intervenidos. Bastaron minutos para verlos en acción. Pero muéstralo acá. En todo Chile son diversos municipios son los que han decidido reforzar las medidas de seguridad con personal propio. En Santiago, por ejemplo, han optado por las cámaras. A partir de hoy se instalarán 21 puntos nuevos de televigilancia en el barrio Yungay. Sin duda que el personal de carabineros no es el suficiente que nos gustaría tener para nuestro territorio. Sin embargo, nosotros como municipalidad tomamos un rol activo. Nosotros tenemos la red más grande de todo Chile de cámaras de televigilancia. Sumarán 471 cámaras que son parte del plan Santiago Temira y que, según el alcalde, les ha permitido detener a bandas delictuales mientras operan. Según cifras del municipio, el año pasado desbarataron 67. Nueva instalación con la que el dueño de este local cruza los dedos. Me parece muy bien. Así ya hará un poco más de orden aquí. ¿A usted lo han robado anteriormente? Sí, cuatro veces por lo menos. Me levanto y vienen dos o tres personas apuntando. Y son precisamente estas cámaras con las que se mueven usualmente los guardias municipales. Personal que se ha hecho cada vez más necesario. En el último año en Santiago se han triplicado. Los decomisos que hace Carabineros no los hace solo, lo hace con inspectores municipales. Hay fiscalización de alcoholes que se hace con quién, con inspectores municipales. Es un trabajo en conjunto, no queremos suplir labores policiales. Consulta, los móviles están todos en terreno, ¿verdad? En Independencia, los vecinos tienen línea directa con la seguridad comunal. ¿Te lo voy a decir bien? Claro. Llamamos, llega primero seguridad que Carabineros. Así de simple. Han creado grupos de WhatsApp y se han organizado para vigilar sus casas, al igual que en diversas comunas del país. Sin embargo, autoridades dicen que la labor de los inspectores municipales es preventiva y en ningún caso puede reemplazarse por la de Carabineros. Corremos riesgo nuestra integridad física y no estamos preparados para enfrentar a delincuentes. Ni tenemos las atribuciones legales como para enfrentarnos a un delincuente. Según cifras de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, de 345 comunas, solo 136 tienen algún tipo de guardias o vigilantes y no todas pueden tenerlo 24 horas. Entonces necesitamos más Carabineros, distribución más adecuada de Carabineros y más recursos para los municipios para estas labores preventivas. Un problema que el gobierno busca combatir con una serie de medidas como el plan Calle Segura. Se le ha instruido al mando que revisemos bien la distribución de las dotaciones, sino que también sacando a Carabineros que están en actividades administrativas para que vayan a actividades policiales. Un debate que ha estado por años, pero que según los municipios va en línea separada de las medidas que ellos tomen para la seguridad de sus vecinos.